Santa Sede, mensaje del Papa a los jóvenes eslovacos. La tarde de este martes 14 de septiembre, el Santo Padre se encontró con los jóvenes de Eslovaquia en el Estadio Locomotiva de Kosice. En este encuentro, el pontífice los animó a rebelarse contra la cultura de lo provisorio e ir más allá del instante y del instinto. La cruz no se puede abrazar sola, el dolor no salva a nadie. Es el amor el que transforma el dolor, por eso la cruz se abraza con Jesús nunca solos. Si se abraza a Jesús renace la alegría, y la alegría de Jesús en el dolor se transforma en paz, dijo el Papa Francisco a los jóvenes de Eslovaquia en el marco del 34 viaje apostólico a Hungría y Eslovaquia.